¿Qué tal amigos de Energía Solar Mir? Estamos aquí en Cervantes de Cartago Zona muy linda Aquí tenemos 10 paneles De 550 watts Para un stream De 500 Bueno, 495 voltios Pero resulta Que el panel está dando un poco más Del open box, entonces Del voltaje de circuito abierto Parece que se está pasando por un voltio Lo cual Llega a 500 y la tolerancia Es muy sensible en este controlador Entonces lo que vamos a hacer es hacer Dos series de 5 Vamos a bajar el voltaje y a Subir el amperaje Para que el controlador de carga que Soporta 500 voltios de entrada No nos deje ese error Bueno, como les había indicado Ahí arriba Había que hacer dos strings Para que no llegara A los 500 voltios Aquí ya lo tenemos Como pueden ver 237 voltios Ahorita está anulado Probablemente va a llegar A 250 en algún momento Al hacer eso Tenemos que cambiar el breaker Avión a de 20 Al subir A bajar el voltaje Sube el amperaje automáticamente Entonces el de 20 Ya no nos iba a servir Porque recuerden que los paneles Son de 13.7 amperios Y aquí como podemos ver Ya está trabajando En short circuit Es más bajo el voltaje Y el amperaje que está tirando Esto es una casa completa Ya ustedes tienen el video En youtube Donde se puede usar Absolutamente todo Aquí podemos ver Recuerden que somos Energía Solar Mir Gracias por preferirnos Estamos en cada rincón del país Aquí estamos en Cervantes Gracias por ver el video